Con tus defectos y virtudes me enamoré Y a tu vida, a tus costumbres, en el amor y en la pareja Hiciste creer en la verdad de tus promesas ¿Para qué? A tus detalles cariñosos Cosumbre a las caricias de tus manos Sobre un pie y como algo sobrehumano Te imaginé y sobre un palestal te puse ¿Para qué? Si tú te vas, será de mí Si tú te vas, que será de mí Si tú te vas, enseña-me a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, que será de mí Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, enseña-me a vivir sin ti Si tú te vas, enseña-me a vivir sin ti Si tú te vas, enseña-me a vivir sin ti ¿Para qué? Si tú te vas, sosولa-me a vivir sukul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!